La antigua Casa de la Maestra de Carandía ha reabierto sus puertas, convertida en la nueva Casa del Pueblo, coincidiendo con la celebración de las fiestas de San Román de la localidad. Queridos vecinos de Carandía, amigos todos, hoy se abre la Casa de la Maestra, que a partir de hoy es la Casa del Pueblo. El alcalde de Pielagos, Carlos Caramés, y la alcaldesa pedania de Carandía, Natalia Fernández Martín, han presidido el acto en el que han reiterado su deseo de transformar este inmueble, construido a mediados de los años 50 del siglo pasado, en un espacio en el que los vecinos puedan estar, compartir y conocerse entre todos. En la parte de abajo, colocaremos una mesa grande con sillas, va a ser una zona tranquila, para jugar a las cartas, al ajedrez, y luego también vais a poder ver que hay una sede, va a ser la sede de la Junta Vecinal, que por supuesto va a estar abierta a todos vosotros a escuchar vuestras sugerencias, propuestas y necesidades. En la parte de arriba, que a esta idea ha gustado mucho, va a ser una biblioteca comunitaria, vamos a potenciar la cultura. Un espacio también para adolescentes y para gente de mediana edad, también para nuestros pequeños. La iniciativa de habilitar en Carandía una residencia para la docente de su escuela fue impulsada por voluntad de los propios vecinos y respaldada por el Ayuntamiento de Piélagos, que encargó al arquitecto municipal Javier González de Riancho la redacción del proyecto. Posteriormente, la Junta Vecinal de Carandía sacó a subasta pública una finca propia para sufragar los gastos, mientras que el Ministerio de Educación otorgó al consistorio una ayuda para el inicio de la construcción, en 1956, de la Casa de la Maestra con un presupuesto de 80.077 pesetas. A pesar de haber sido restaurada en 2014 y 2021, ha sido ahora cuando ha recuperado su uso público gracias a la voluntad política del pueblo de Carandía. Son muchas las ideas que tiene la Junta Vecinal de Carandía y aún más las que nos proponen día a día los vecinos, desde que descubrieron que la apertura era una realidad. Hagamos que sean posibles. Esta casa ha permanecido mucho tiempo cerrada al pueblo, pero ya es hora de que los vecinos disfrutemos de nuestro patrimonio. Caigamos en la cuenta de que de verdad, Piélagos lo hacemos entre todos. Con la apertura de la Casa de la Maestra, Carandía ha querido rendir un homenaje a todas las generaciones de niños que se formaron en esta escuela unitaria, pero también a maestras como Doña Carmina, Doña Concha, Doña Aurora, Doña Margarita o Doña María. Maestras que no entendían de currículos ni tampoco de leyes, pero sí entendían de infancia, de apego y favorecían un aprendizaje vivenciado y por imitación, convirtiendo su aula en una pequeña tribu donde todos remaban a favor. Esas maestras eran, y deben ser hoy, ejemplos de la educación, una educación consciente, que atendía la diversidad y favorecía la relación de la familia y la escuela, aspectos fundamentales para el éxito escolar de todos nuestros pequeños. La ceremonia de inauguración amenizada por un cuarteto de la Escuela Municipal de Música de Piélagos ha reunido a vecinos de la localidad, antiguos alcaldes del municipio, a los familiares de la última maestra del pueblo, Doña María Pereira, a la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, Reyes Mantilla, y a don Rafael Sánchez, párroco de Carandía, que ha bendecido el edificio. Gracias.